Bienvenidos a Bolívar TV, continuamos conociendo a nuestros jugadores, hoy tenemos un referente del club, con nosotros, Lorgio Álvarez, vamos a conocer un poco de tu historia y cómo fueron tus inicios. Bueno, yo me inicie el año 95 a nivel profesional en el club Lumen, estuve casi 5 o 6 años jugando ahí en esa institución, de ahí pasé a Oriente Petrolero el año 2000, 2001-2002, después tuve la suerte de irme afuera del país donde jugué en Paraguay, en Cerro Porteño, hice unas 6 meses, tuve una buena temporada, me fui a Argentina el año 2004-2005, después volví a Paraguay, entonces jugué hasta fuera del país, hasta el 2009 que volví a Blumen nuevamente y estoy acá en Bolívar hace 3 años. Cuéntanos cómo fue tu primer día de debut, ¿cómo lo recuerdas? Obviamente con una ansiedad, ansioso por el debut, porque en ese tiempo se jugaban dos juveniles obligatorios, entonces vos sabías que ibas a jugar, entonces, no, pero tranquilo, sabiendo de mis condiciones, tenía el apoyo de mucha gente, el plantel, el director técnico, entonces, pero es inolvidable, es inolvidable porque lo tengo tatuado en mi brazo, ¿no? ¿Cómo llegaste al Bolívar? Bueno, la intención de Bolívar fue de contar con mi servicio, de mi servicio era de hace mucho tiempo, yo hablaba con el presidente del club, ese tiempo que era Don Guido Oloaiza, y ya él quería traerme acá, quería que yo pueda vestir la camiseta de Bolívar, pero yo jugaba fuera del país, entonces, siempre hubo ese deseo de mi parte también, porque yo le dije que en algún momento iba a jugar, se lo dije al presidente del club que en algún momento iba a vestir la camiseta del club, amo el color celeste, entonces, no, no hay, no hay duda de eso, que yo quería jugar en esta institución, vine, lo logré, hasta el momento, gracias a Dios nos ha ido bien, hemos conseguido dos títulos, hemos jugado Copa Libertadores, dos repechajes, entonces, en este, en estos tres años que estoy en esta institución, creo que se han conseguido cosas importantes. El primer clásico de este campeonato, donde se impuso por cinco tantos, cuando trece, cuando se viene la atención a la academia por el primero, se viene la academia de atención con Lorgio Remoto, ¡Gol! Bueno, a mí, la selección me hizo conocer, me dio prestigio, me dio poder jugar cuatro Copa América, poder visitar muchos lugares, muchos estadios, cantar el himno nacional con mi país fue lo máximo, que mi familia se sienta orgullosa, que un país se sienta orgulloso de vos, bueno, me dio la posibilidad también de convertir un gol el año, en una Copa América contra Perú, que fue el salto hacia mi carrera y poder salir al exterior, entonces, creo que me dio todo. Un mensaje a los hinchas que te siguen. Es bueno que me alienten, como lo han venido haciendo hasta ahora, que traten de ayudar al equipo, que es lo más importante, cada uno de nosotros tiene que poner su parte desde donde somos, nosotros desde el campo de juego, ellos desde la tribuna, siempre alentando, siempre dando todo por su equipo, entonces, desearle todo lo mejor, ojalá que nos sigan apoyando y nosotros también prometerles un título más que lo que queremos. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy, vamos a seguir continuando y conociendo a los jugadores y vamos rumbo al título número 19. Soy Paula Chávez con Loggio Álvarez y esto es Bolívar TV.